Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, Gane Rapidito, Duerma Tranquilito. Hoy nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche. Mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número 4. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número. Cinco. Vamos por la tercera balota, es la número 4. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche, repite, es la número 4. 45-44 es el Chontico Noche para hoy miércoles 23 de febrero de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Que tengan todos una feliz noche.